Y como el sujeto no quería gastar en tamales, parecía sonaja después de haberse tragado tantos muñequitos de rosca. Doctor, ya despertó. Así sí, hola, ahí está usted, quién sabe cuántos días dormido, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad muchachos? Sí, pues le cuento que al no contar con los votos suficientes en el Congreso Capitalino, la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México fue rechazada, hecho que fue sumamente celebrado por una oposición sedienta de triunfos. Sí, haga de cuenta a los fanáticos del Necaxa celebrando el gol de un partido que perdieron 17 a 1. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, la cosa es enracharse. Ah, y le cuento que el viernes un avión Boeing 737-9 Max tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de que una de sus puertas se desprendiera en pleno vuelo y, por fortuna, ninguno de los pasajeros resultó lesionado y el avión pertenece a Alaska Airlines. Sí, porque si hubiera sido de Aeroméxico, la aerolínea le habría cobrado a los usuarios 10% más por concepto de ventilación extra. ¿O a poco no? Ay, chisma, 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 porque durante una gira en Yucatán, el presidente López Obrador saludó de beso a la diputada trans Salma Luévano, a quien después llamó señor vestido de mujer, insulto transfóbico que ofendió a la comunidad transmexicana. Sí, pero no a las que militan en Morena, no, porque con tal de quedar bien con el tabasqueño, en una de esas hasta van a rescatar sus actas de nacimiento originales. Ah, y hablando de, el presidente amenazó con que mandara dos nuevas reformas al Congreso, una para que los trabajadores se jubilen con el sueldo que percibían al momento de su retiro, y otra para que los aumentos al salario mínimo no queden por debajo de la inflación. Medidas que generan más inflación y solo resuelven una cosa. Sí, el misterio de qué es lo que pasa cuando alguien que reprobó varias veces economía y matemáticas se convierte en presidente. ¡Oh! Ceballos, dije economía y se convierte en presidente, no anatomía y se convierte en médico. ¡Oh! Uy, dieron a conocer que a 24 días de su apertura, el tren Maya ya transportó a 15,579 pasajeros. Cosa que llena de ilusión, sí, porque a ese paso solo tardará 800 años en recuperar los 511 mil millones de pesos que costó. ¡Ah, bueno! ¡Uy! Y una buena noticia, sí, porque resulta que la jirafa Benito, que dependiendo la temporada sobrevive o insolada o congelada en el Parque Central de Ciudad Juárez, será llevada al Parque African Safari en Puebla, en donde ya no tendrá que preocuparse del frío o del calor. ¡No! Nomás estar atenta a que las jirafas que estudian en el teco, en la náhuac de ese estado, no le caigan aguamazos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ese sí estuvo chido. Bueno, y para terminar con algo positivo, ¿qué le parecería reunirse con el empresario Carlos Bremer y la leyenda del fútbol Franz Beckenbauer? Mmm, creo que el marco negro le dio una pista. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!